La app VT móvil del Banco del Tesoro te permite ahora adquirir tus compras con el código QR. Escanea, coloca el monto y listo. Recuerda que también puedes realizar pagos móviles a personas y comercios, recargar telefonía móvil, fija y pago de impuestos. Vive la experiencia digital. Te brindamos todo en un mismo lugar. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Patrocinante oficial del Comité Olímpico Venezolano. Gracias.